como están amigos siempre auto hace menos de un año genesis lanzó su primer vehículo electrificado el gb60 gb60 que era un suv pequeño o compacto crossover sobre una plataforma totalmente eléctrica menos de un año después genesis está lanzando al mercado su tercer auto eléctrico que es este gb70 que vamos a probar hoy en detalle así que espero que les guste este vídeo como siempre les digo por favor suscríbanse a nuestro canal de youtube estamos hablando de un auto eléctrico pero que viene de una plataforma de un auto de gasolina el gb70 que lo tenemos además con dos motorizaciones un motor de cuatro cilindros y un motor b6 pero este tiene una batalla de 67 kilovatts hora que nos permite un rango del que vamos a hablar lo más allá de 200 días aunque para mí el rango no es tan importante y en otros vídeos de este canal youtube ya les he explicado por qué cosas interesantes de este auto lo primero y vamos a ver un poco primero el diseño exterior es que este frontal que ven acá mantiene el mismo diseño que la versión de gasolina los los autos eléctricos no necesitan tener una parrilla con entradas de aire para refrigeración pero mantienen este mismo diseño y esta parrilla que ven aquí además es funcional de una función aerodinámica y aunque no se nota si apretamos acá vean que sale esta es la tapa del cargador y aquí tenemos los diferentes enchufes puntos de carga y aquí en esta luz nos va diciendo cuánto está cargada esa batería como ven está en la parte frontal no es que sea el único carro que lo tiene hay otros carros que tienen el cargador eléctrico en la parte frontal lo que nos dice la gente de genesis es que bueno en algunas situaciones es más cómodo para estar más cerca del cargador tenerlo en el frente como ven este este lo llaman la g matrix este diseño se parece mucho desde fuera no no se ve como si fuese un auto eléctrico es muy interesante que genesis no le pone ningún logo especial a los autos eléctricos este auto y el de gasolina ponen los dos gb 70 gb 70 porque nos explicaban que ellos están yendo hacia la electrificación 100% en 2030 y que cada vez van a sacar más autos eléctricos con lo cual no quieren hacer una diferenciación entre los autos de gasolina y los eléctricos este es un auto el gb 70 que se puede elegir en tres motorizaciones diferentes pero una de ellas es eléctrica así nos lo explican a mí me gustaría saber que cuando veo este auto en la carretera saber más fácilmente si es el eléctrico o no vamos para acá estos rines que ven acá son de 20 pulgadas estándar aleación y muy diferenciador este esta pinza del freno en blanco que no se ve mucho yo no sé si la sensación que me da es que pronto se va a poner gris más oscura porque esta zona se mancha mucho pero la verdad que cuando está limpio queda muy bonito la pinza del freno de disco en blanco en estos rines que como digo son estándar 20 pulgadas ancho del neumático 265 seguimos más por supuesto este auto tiene muchísima tecnología equiparable a la tecnología que tiene el hyundai ionic 5 la ionic 5 lo vamos a ver luego cuando lo estemos manejando pero tiene cámaras 360 esta línea lateral es como líneas parabólicas si se fijan aquí hay una línea que va de adelante atrás hay otra línea en la zona superior bueno el diseño no es muy revolucionario muchos SUVs se parecen digamos a este pero es un diseño elegante hay cuatro colores exteriores diferentes pero todos están en la gama entre el gris gris plata negro oscuro no hay ningún color loco rojo azul en en el nuevo genesis y v70 vamos a ver la parte de atrás aquí es lo que les decía del del el batch pone y v70 pone génesis pero no pone por ningún lado que este auto sea eléctrico en la parte de atrás si alguien se fija se puede dar cuenta de que es un auto eléctrico porque no tiene los los tubos de escape entonces aquí el diseño si es un poco distintivo cámara trasera los sensores de aparcamiento aquí hay un botón en el en el limpia para brisas y se abre eléctrico por supuesto se puede abrir también con la llave tiene un maletero bueno no es que sea enorme después de la segunda fila de asientos pero tampoco está mal no es demasiado alto y aquí viene esta cortina que se puede utilizar para tapar la parte de atrás del del maletero y por supuesto dándole acá arriba tiene cierre eléctrico y como el enchufe para para cargar está delante en ninguno de los dos laterales en la parte de atrás tiene tapa de lo que tendría cualquier auto que siempre tendría una etapa ya sea para el combustible o para el cargador eléctrico interesante acá bueno vean las luces de arriba del freno que van de lado a lado y luego esto que ya es muy típico en todos los modelos nuevos las luces traseras que van desde el lateral y rodean todo toda la esquina del vehículo como ven hay dos líneas de luz aquí y en el frontal también tenemos la línea la luz frontal dividida en dos que lo hace un poco característico bueno este genesis tiene dos motores uno para cada eje que suman 429 caballos de potencia 516 libras por pie lineal de torsión tracción a las cuatro ruedas all-wheel drive obviamente y con el modo boost que vamos a explicarlo en breve se pueden alcanzar hasta 483 caballos de potencia disponibles donde en periodo de tiempo corto unos 10 segundos aquí delante esto que ven aquí no es el motor sino que tiene un pequeño hueco vean como tienen el frank que llaman a veces como sobra hueco aquí donde iría el motor de gasolina porque ya saben que la batería va normalmente en los autos eléctricos debajo de los asientos el interior es bien lujoso a diferencia de la ionic 5 que yo creo que es un auto que se puede comparar bastante en cuanto a la tecnología siendo dos autos eléctricos y además del mismo grupo hyundai me parece que este por supuesto es más lujoso piel por todos lados este blanco interior se llama blanco glaciar es exclusivo y nuevo para este modelo me parece muy elegante me gustaría verlo también utilizando lo mucho porque ya saben el blanco se mancha mucho más la columna aquí central pues es más tradicional tiene aquí los botones de el botón de encendido aquí una pequeña pantalla y luego hay una gran pantalla aquí arriba vamos a arrancarlo para que vean está esta pantalla ahora mismo no sé cuántas pulgadas tiene pero es enorme y luego tenemos un display del conductor aquí de 12.3 pulgadas que se puede personalizar el volante de piel con calefacción tiene todos los botones aquí y este botón boost que ya veremos luego para qué sirve que le da como un empuje para tener más fuerza le mete como 50 caballos más en un momento durante 10 segundos al motor los las levas estos padel shifters para utilizar el freno regenerador sistema de audio premium el auto viene en dos versiones diferentes una versión advanced y una versión premium hay unos 7 mil dólares de diferencia entre uno y otro 68 75 mil dólares es decir estamos hablando de un auto caro quemacocos que va de alante atrás cubre las dos filas de asientos la zona superior de arriba vean que tiene como este un acabado como de terciopelo bastante elegante están muy bien cuidados los materiales estos asientos que tienen calefacción y ventilación con este agujereado vean los detalles tiene como una línea aquí dorada bien elegante todos eléctricos los asientos y luego en esta columna central que tenemos acá pues bueno un hueco que se pueden bastantes con bastante capacidad un enchufe aquí de 12 voltios espacio aquí para poner un par de vasos y luego acá vean se abre acá y tenemos ese compartimento que ven ahí no sólo tiene dos entradas usb que por cierto no veo la entrada usb si me sorprende la pequeña también se puede meter un celular acá y esto es un cargador wireless aquí una guantera normal no tiene mucho más esto que me parece que esta línea dicen que la sacan como del ala de un avión como si fuese el ala de un avión bueno están muy elegante la pantalla creo que está bastante bien integrada aquí salidas de aire muy limpio todo todo el frontal nos vamos a ir un segundo para el asiento de atrás estamos en los asientos de atrás estoy demasiado cerca pero es porque el asiento al no haber nadie sentado está echado para atrás ya saben que cuando alguien se sienta automáticamente el asiento del conductor se va un poco para adelante así que hay un poco más de espacio tampoco es que sea el super espacio bastante espacio por encima de la cabeza hay una cortinilla acá vean para evitar el más luz también los acabados en piel aquí en los asientos de atrás tenemos este reposabrazos aquí se puede acceder a la parte de atrás por encima de los asientos y aquí abajo tenemos salida de aire climatización en los asientos traseros vean acá estas indicaciones aquí es para la para la calefacción de los asientos traseros y una zona específica de climatización separada de los asientos delanteros para los asientos traseros tiene tres zonas de climatización este génesis y es el primer génesis de la historia que se fabrica se monta se ensambla en eeuu en la planta que tiene hyundai en montgomery alabama viene en dos streams diferentes el básico que se llama advance y el premium el advance arranca en 65 mil 580 dólares y el premium 72 mil 650 dólares que le añade el premium bueno pues este que es el premium que estamos viendo tiene por ejemplo los asientos todo el material es de piel napa tiene un sistema de audio premium tiene heads up display que no tiene el otro y algunos elementos más de tecnología y más que de tecnología de detalles de lujo ahora estamos manejando este electrify gb 70 autopista aquí saliendo de atlanta y vamos a poner el sistema de conducción de manejo autónomo 2 que es uno de los highlights de este automóvil se debería activar aquí a la derecha en el volante y tenemos que poner el setting de la velocidad a la que queremos ir este sistema ya lo estoy viendo es muy parecido al que tiene el ionic 5 de hyundai vamos a ponerlo a 75 millas por hora y el auto se maneja básicamente solo hay que tener las manos en el volante porque si no en algún momento nos va a decir que tenemos que ponerlas y es un sistema inteligente que se supone que cuando un auto se cruza por delante como acaba de pasar ese BMW ahora mismo en vez de reaccionar bruscamente a los autos que se cruzan lo hace de una forma más natural y tiene un sistema de inteligencia artificial en el que va aprendiendo cómo maneja uno y se supone que responde más o menos de la misma forma también hace el cambio de línea automático si uno pone el intermitente y gira el volante hacia ese lado acaba de hacer el propio auto de forma automática es el final de cambio de línea vean aquí que se nos cruza un auto en frente automáticamente reduce la velocidad eso es típico de cualquier sistema de velocidad de crucero adaptativo pero en este caso se supone que es más refinado más suave menos brusco y también entre los sistemas de seguridad nuevos de este auto tiene otro que eso sí que no lo había escuchado en otros por lo menos hasta ahora que es que si un auto que está en la línea pegada a nosotros a la derecha o a la izquierda se acerca demasiado lo nota y se aleja un poco del auto sin dejar de estar dentro de la misma línea en la que está creo que me parece que eso tenemos que verlo a ver qué tal funciona pero es interesante porque uno de los problemas que he visto de los estos sistemas de conducción semi autónoma es que cuando estamos en medio de la línea y alguien o sea un camión o un auto se nos pega mucho la distancia lateral a veces se siente un poco demasiado estrecha génesis que ya saben es la división de lujo del grupo hyundai que al principio arrancó el primer génesis era un hyundai y luego ya se convirtió en una marca separada individual que ahora está lanzando por diferentes sitios en eeuu sus propios concesionarios sus propios dealership ya separados de los dealerships de de hyundai bueno el año pasado 2022 tuvo su mejor año en la historia hasta ahora de ventas en eeuu vendieron 56.410 vehículos van aumentando la flota ya tienen seis modelos diferentes y este es el tercer modelo eléctrico y vi puro y vi aunque ellos no lo llaman y vi sino que en la terminología lo llaman electrificado electrify este es lluvia y tiene una capacidad de remolque de hasta 3.500 libras que es exactamente la misma que tiene la versión de gasolina por cierto donde se va a vender pues no se va a vender en todo eeuu porque los autos eléctricos que ahora son tres modelos de génesis se venden solo en 15 estados se venden los estados principales se vende en california en el área triestatal de nueva york se ha añadido más recientemente estados importantes como texas pero bueno hay algunos estados en los que no no va a estar disponible por ejemplo en illinois siendo un mercado grande así que 15 estados louisiana también están entre ellos en los que van a estar disponibles los génesis eléctricos que ya saben son el y vi 60 el y y este y vi 70 cuando hay una una b una b baja es que es un es lluví así es como génesis identifica o diferencia los es lluví de los de los autos podemos decir normales que realmente son serán aquí en un botón en la columna central se pueden cambiar los modos de manejo que básicamente son ico para ahorrar la máxima batería posible confort sería el intermedio sport y luego el my drive mode que básicamente uno establece sus settings personaliza el modo de manejo y tiene además varios perfiles de conductor también con la con la aplicación inteligente se pueden definir varios perfiles eso es útil porque bueno se acuerda de la posición del del asiento y los settings del modo de manejo de cada una de las personas que se tengan guardadas ahí en la aplicación otro de los highlights de las novedades de este y vi 70 eléctrico es el botón boost que está aquí abajo en el volante que lo que hace es que durante 10 segundos entrega la posibilidad de dar toda la potencia máxima que tiene el auto así que básicamente es como si abriera las puertas de la batería en los dos motores de los dos ejes vamos a probarlo vamos a darle ahora aquí boost se pone en rojo dice ready y me imagino ahí está efectivamente tiene muchísima salida se nos ha activado incluso el collision warning por la velocidad que íbamos y porque teníamos un auto delante aunque bueno se ha activado un poco demasiado pronto tampoco es que estuviéramos tan cerca pero efectivamente esto es casi como como activar el el DRS en la fórmula 1 no 10 segundos de que está la máxima potencia disponible y se preguntarán y cuántas veces puedo activar este boost mode bueno pues nos decían que se puede activar tantas veces como se quiera mientras tengamos batería así que vamos a probar otra vez se pone en rojo ahí el el display y si simplemente con tocar un poco el acelerador se lanza muchísimo el auto en un auto eléctrico por supuesto tenemos que hablar de la velocidad de carga de esa batería de 77.4 kilovatios hora este auto tiene una capacidad de carga máxima de 800 voltios a esa potencia en un cargador que se llama super ultra rápido en 18 minutos podríamos cargar la batería del 10% al 80% ya saben que el último 20% de una batería siempre tarda más en cargar y de hecho ni siquiera es muy recomendable pasarse con la carga porque las baterías incluso las de los celulares no sólo las de los autos trabajan mejor cuando están siempre entre el 20 y el 80 por ciento o sea no dejar que se descargue del todo nunca y no sobrecargarla porque ahí las baterías se deterioran un poco porque se se expanden como si fuese con con el calor que se dilatan pues le pasa lo mismo a la batería cuando cuando se cargan mucho también en un cargador nivel 2 que se puede tener uno instalado en su casa se llegaría a esa carga del 80 por ciento en 7 horas y el cargador ultra rápido si hablásemos de millas nos dicen que en 5 minutos de esa carga ultra rápida se carga la suficiente batería para manejar 60 millas eso depende por supuesto como en todos los autos de cómo lo manejemos y de las condiciones que lo manejemos porque lo que se está viendo es que sobre todo en condiciones de mucho frío las las baterías se descargan mucho más rápido y por supuesto si estamos acelerando todo el rato cuesta arriba y demás pues también esa batería se descarga mucho antes este carro también tiene el sistema de freno regenerador de energía y aquí en los paddle shifters en las manetas que están detrás del volante que en otros autos son para subir y cambiar marchas es donde en el de la izquierda se sube la fuerza que hace el freno y hay diferentes niveles desde el cero que es simplemente coasting es decir no frena nada como si fuese en un auto normal cuando levantamos el pedal del acelerador no ejerce ningún freno ahora estamos en el nivel 1 subimos al nivel 2 se nota que frena un poco más nivel 3 y luego el máximo que ahí pone hay pedal que en realidad es el un solo pedal lo llaman hay pedal como pedal inteligente pero en realidad es el mismo sistema de un solo pedal que tiene por ejemplo el el ionic 5 de hyundai que también tiene las manetas aquí hay gente que no le gusta manejar con un con un solo pedal hay que acostumbrarse un poco lo que siento en este es que es muy agresivo el freno en cuanto uno levanta un poco el pie del acelerador se frena bastante lo que sí es interesante me parece que está bien calibrado porque cuando vamos a más velocidad a 40 a 50 como que parece que frena menos que cuando vamos a una velocidad baja si estamos en una velocidad de menos de 20 millas por hora prácticamente es como si estuvieras pisando el freno o sea que te para el coche a cero en muy poco tiempo este auto con la batería que tiene y los enchufes que tanto hacia el exterior como en el interior trae enchufes que cargan a una potencia incluso mayor de los enchufes que tiene uno en casa pues puede cargar cualquier otro aparato no si si uno está de camping necesita cargar por ejemplo la batería de una bicicleta eléctrica o una laptop por supuesto el teléfono se puede cargar aquí con el wireless charger pero otros aparatos se enchufan directamente y podemos tirar de la batería del auto estamos aquí en un atasco pero tenemos el sistema de la velocidad de control adaptativa encendido al mínimo que son 20 millas por hora y vean que se frena solo en el momento en el que el vehículo de delante arranca tienes que hacer dos cosas y ahí lo dice o apretar el pedal del acelerador o darle a este botón aquí en el volante de más menos y de nuevo se pone en movimiento si no se hace alguna de esas dos cosas se queda parado pero es bastante cómodo vamos a ver ahí le damos además nos avisa con una señal sonora y ya arranca y sigue al vehículo y se vuelve a parar así que bueno esto para los atascos es bastante útil tiene también el aviso de que hay algo ocupando los asientos traseros cuando nos estamos yendo del carro si nos hemos dejado pues un niño una mascota o incluso algo encima del asiento te avisa tiene también un sistema a través de la aplicación en el que puedes activar y ver las cámaras 360 del auto pero desde una posición remota así que si alguien está preocupado de bueno donde he dejado el auto me lo habrán robado está en el mismo sitio puede entrar a la aplicación y ver ahí esas cámaras de forma remota vean cómo se activa la cámara de marcha atrás cuando estamos dando para atrás y nos avisa también si hay tráfico cruzado la tecnología de conducción avanzada en software incluso como se ve aquí el cluster este panel de instrumentos digital es muy muy similar al de otros vehículos de genesis y también de hyundai nosotros tenemos un vídeo en este canal de la ionic 5 y si quieren ver más en detalle busquen ese vídeo tenemos por lo menos dos en los que se explica muy bien por ejemplo el cambio automático de línea en autopista la velocidad de control de crucero inteligente que reconoce a que cuál es la máxima velocidad en una en una autopista por ejemplo y te reduce automáticamente a esa velocidad bueno todo eso la cámara que aparece aquí la imagen real de la cámara cuando ponemos el intermitente a izquierda a derecha vemos lo que veríamos por los retrovisores que está bien porque te muestra a veces lo que se podría quedar oculto en el punto ciego bueno toda esa tecnología que ya hemos visto en otros autos de este del grupo hyundai la pueden ver en otros vídeos así que tampoco me voy a explayar tanto o a ir en detalle en este vídeo el manejo obviamente como en todos los eléctricos es muy silencioso y suave aquí en autopista estamos yendo a 75 millas por hora pero es una sensación muy suave se nota que no es un eléctrico puro 100% desde el punto de vista de que la plataforma está pensada para un auto de gasolina hay un GV70 que ya lo conocen que ha ganado muchos premios un SUV de lujo que se ha vendido muy bien y de mucha calidad en el último año y a partir de ese modelo se ha puesto la motorización eléctrica es decir esta no es una plataforma de un auto eléctrico 100% como si es el primer modelo eléctrico el GV60 que lanzó Genesis en los componentes del motor eléctrico de este GV70 se ha utilizado mucho aluminio y fibra de carbono ¿por qué? pues porque son mucho más ligeros que otros materiales y en un auto eléctrico el peso es fundamental también en el interior se ha utilizado mucho aluminio y se ha logrado una rigidez que siempre eso es importante de un 24% más o 24% ese índice de rigidez más alto que la versión gasolina de este mismo GV70 también se ha trabajado en mejorar la suspensión en el frontal tiene una McPherson y una Multilink en las ruedas traseras pero muy interesante nos hablaban de cómo este auto tiene un sistema con cámaras delanteras en las que va analizando el terreno la situación si hay un pequeño bache lo que viene y anticipa y adapta la suspensión de forma inteligente a las condiciones del terreno y la verdad es que en lo que lo hemos manejado es súper estable y esa suspensión se nota que está mejorada este auto a día de hoy califica para el crédito federal de 7.500 dólares que se da para los autos eléctricos o los híbridos enchufables aunque la batería se hace en Corea y es y en la nueva ley uno de los requerimientos es que la batería y los componentes se fabriquen en Estados Unidos o en Canadá y México este auto todavía aplica porque el gobierno de Biden no está exigiendo que se cumpla ese requerimiento aún no se sabe por cuánto tiempo este auto va a poder aplicar al crédito porque es posible que en el próximo mes o próximamente se le exija que se cumpla ese requerimiento de que las baterías también estén fabricadas en Estados Unidos con un porcentaje mínimo de materiales también de minas de Estados Unidos o de países que tengan tratado de libre comercio con Estados Unidos así que es un poco complicado todo el tema de la regulación fiscal de los autos eléctricos para esa ayuda pero claro son 7.500 dólares que hacen la diferencia lo importante es que a día de hoy todavía este auto aplica para el crédito federal y a qué tipo de comprador apunta Genesis con estos autos bueno nos estaban diciendo en la mañana el equipo de marketing que Genesis vende 52% a hombres 48% a mujeres y luego en cuanto a edades que a mí me sorprendió está bastante repartido a partir de los 25 años hasta los 65 en esos tramos de edad de 10 años cada uno se reparte prácticamente el 25% en cada uno de esos tramos así que hay gente joven que compra este tipo de autos y gente ya no tan joven o algo más mayor que también le gustan los Genesis que para mí es un auto bastante elegante eso sí el comprador arranca casi siempre en gente que gana de 100 mil dólares para arriba en hogares en los que los ingresos anuales son más de 100 mil dólares y en muchos casos más de 150 mil dólares al año Genesis tiene un acuerdo con Electrify America la empresa que tiene cargadores por todo el país por todo Estados Unidos y quien se compre este GV70 electrificado tiene tres años de cargas rápidas de hasta 30 minutos gratis en todas las estaciones de Electrify America por todo el país bueno pues espero que les haya gustado este vídeo por favor suscríbanse a este canal de YouTube nos hace falta nos ayuda mucho también estamos en redes sociales estamos en Facebook en Twitter en Instagram y en nuestra página web siempreauto.com muchas gracias y hasta la próxima